Bienvenidos a RSTV, soy Alejandro Chang. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto, un lindo proyecto, denominado Envici al Cole. Este proyecto fue fundado hace seis años, en el 2010, en Cusco, y hemos invitado a Luciana Puente Berri, y es directora del proyecto, para que nos amplíe la información y nos cuente un poco cómo nació la idea. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ya seis años con este proyecto, es un proyecto personal tuyo. Es un proyecto personal, sí. Fue a raíz de un paseo que hicimos con unos amigos por Caminos de Linga, caminábamos como seis, siete horas al día, y cuando estábamos en mitad del camino en la mañana, pasaba un niño con un mochilón caminando en medio de la nada, no habíamos visto un colegio en horas. Entonces le preguntaba, ¿cuánto te falta para llegar a tu colegio? ¿Dos horas? ¿Y cuántas veces por semana vas al colegio? Una vez por semana. Y se me clavaba pues algo en la garganta que decía, ¿cómo? O sea, qué pocas oportunidades estas mismas, ¿no? En, como te decía, seis, siete horas de caminata, me encontré como seis o cinco niños, todos en mismas condiciones, todos en la misma respuesta. Es nuestra realidad en unas zonas tan alejadas, ¿no? De las capitales, de las ciudades. Y regresando a Lima, con este mismo grupo nos juntamos y les comenté mi inquietud para hacer algo por estos niños. Y comenzamos a hacer una colecta y después decíamos, ¿y ahora cómo llegamos a entregar las bicicletas y cómo ubicamos a los beneficiarios? ¿Y a quién? Exacto. Claro, claro, claro. Así es que ese año fue el CADE en Uruganda y había un stand de una ONG que se llamaba Niños del Arcoíris. Entonces, los fui a visitar y les dije, ¿cómo hago para ayudarles? ¿Cómo caminan sus niños? Y me dijeron, caminan de tres a cuatro horas, entre dos y cuatro horas para llegar a sus colegios y atendemos nosotros a cinco escuelas aledañas a la institución, ¿no? A la ONG. Así es que me fui con ellos a visitar la institución, a ver qué hacían con estos 130 niños en las tardes. Entonces, los empadronamos y llegando a Lima comencé con la colecta fuerte, fuerte, fuerte. Y yo dije, mira, te mando por lo menos para 30 o 40 casos, los más graves. Claro. Y cuando comenzó esta vorágine de gente que se enteraba del proyecto y cómo vivían estos niños. ¿Cuántas bicicletas fueron las primeras donaciones? 130. 130. Para todos los niños, exacto. Y todo con donaciones de amigos solamente. Así es, todo con donaciones de amigos. Sí, las primeras veces fueron solo donaciones de amigos, una bicicleta a una persona. Claro. Y después, ya cuando esto comenzó a calar, ya habían personas que me decían, yo te voy a dar para tres, yo te voy a dar para cinco, yo te voy a dar para diez, ¿no? Y después ha habido algunas empresas que también nos han apoyado ya con todo un grupo de bicicletas para un grupo de beneficiarios que ellos tuvieran relación con ellas, ¿no? ¿Ya cuántos niños has podido movilizar en estos seis años? Casi dos mil. ¡Qué bueno! Casi dos mil, sí. Me hubiera gustado, me gustaría que fueran mucho más, pero por suerte hace tres años el Ministerio de Educación tuvo esta idea. Una idea, la adoptó, la adoptó la idea, sí. Exacto, sí. Y nos reunimos y les conté cómo es que había nacido el proyecto y cómo hacíamos para que los padres firmen un compromiso de cuidar las bicicletas, cómo los directores se comprometían que si un niño falta al colegio, menos reportaban y tenían derecho a quitarles la bicicleta para entregárselos a otro niño que caminara tantas distancias. Inclusive puede ser adoptado en gobiernos regionales que tienen ingentes recursos y que puede funcionar como funciona aquí en Zamborco, en San Isidro, que tú tienes la bicicleta en la puerta y te la llevas y la traes al día siguiente, ¿no? Así es. Puede funcionar con el sistema. Sí, sí, sí. Ahora, este proyecto, ¿tú trabajabas en el BCP o en Pacífico cuando se te ocurrió la idea? En BCP, en esa época en BCP. Y no quisiste involucrar al banco porque fue un proyecto personal tuyo y no... Porque... Si trabajabas en el principal banco del país. Claro. El plan estratégico del BCP, desde que lo diseñamos a sus orígenes, era que tenía que estar bien ligado al giro del negocio, ¿no? Y el giro del negocio era bancarizar, era crear conciencia en el gasto, crear conciencia en el ahorro. Exactamente, educación financiera, ¿no? Así es. Y entonces no quise mezclar una cosa con la otra, pero debo contarte que hay dos campañas que el banco de crédito ha financiado, ya cuando no he estado ahí, cuando yo no estaba en el banco, dos campañas que ellos han financiado para llegar a los niños, ¿no? Sí, reemplazando regalos de navidad para algún grupo que tenían que hacerle llegar regalos, lo llevaban estas facetitas, ¿no? De los niños agradeciendo las bicicletas. Es súper interesante. ¿Y la Federación de Ciclismo no los pudo involucrar también? Sí, la Federación de Ciclismo con ellos. Fui a Wazawasi, un pueblito cerca de Tarna este año. Ya. De hecho, hoy día he recibido otro mensaje de ellos diciéndome que hay un grupo de niños que necesitan bicicletas en algún departamento, en TACNA. Así es que sí, tengo contacto con ellos. He ido a exponer mi proyecto dos veces donde ellos para que estén al tanto. Y hay grupos de ciclistas que se juntan también y que conocen el proyecto y me dicen ya nuestro grupo te va a donar 12 bicicletas para tu siguiente campaña. Bueno. Sí, estamos bien conectados con todos los grupos de interés, digamos, alrededor de este proyecto. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene más adelante en los próximos años con tu proyecto? ¿Qué has pensado? Mira, tengo una idea, tengo una idea hace más de un año dándome vueltas, que la comenté ya con el Ministerio este año, que es invitar a la Universidad de Ingeniería y de repente a otras universidades para que diseñemos una bicicleta que el niño al pedalear en su colegio genere energía en una batería y que en la noche tengan luz en su casa para, no sé, para cargar un celular, para tener un par de focos que les dejen estudiar, ¿no? Sí, porque hay inclusive un cine acá en Lima que funciona con pedalarme, ¿no? Exacto, claro, exacto. Sí, sí. Esa es mi próxima idea. Si puedo conseguir donaciones de afuera, que sean un poco más grandes. De hecho, quiero implementarla lo antes posible. ¿Cómo contratar contigo, Luciana, si una empresa quiere aportar unas cuantas bicicletas? Facebook tiene la página de Bici al cole, tiene un fanpage ahí, de ahí de hecho que me llegan los principales mensajes, me escriben por inbox, les contesto en el mismo día y de hecho entramos en contacto para escoger el lugar, el número de bicicletas, ¿no? Hay sitios en los que si hay carretera asfaltada y los niños van a pasar por alguna zona asfaltada, entregamos las bicicletas con cascos también, ¿no? Claro. Hay un grupo de médicos peruano-americanos. ¿Hay una característica especial para la bicicleta? Sí, son unas bicicletas montañeras, ¿no? Montañeras, ¿no? Tienen mayor cantidad de rayos, ¿no? Que las normales. Tienen las llantas un poco más gruesas. Porque no estaban a mandar una de carrera, pues. Claro, sí, sí. Se le puede ocurrir. De hecho, los fabricantes también cuando supo para qué eran, me donan unas cartucheritas que vienen colgadas en el timón y vienen con un tomatodo para que los niños que pasan grandes horas en la bicicleta tengan agua para tomar, ¿no? Voy a preguntarte, estaba acabando la entrevista y te pregunté, ¿en cuánto tiempo pueden reducir las distancias? Mira, los niños que caminaban como 3 horas pueden llegar a veces hasta en 40 minutos. Y más importante que la reducción de la distancia es cómo ha reducido la descensión. La descensión escolar, claro. Entre 65 y 85% ha reducido la descensión escolar en la entrega de bicicletas. Qué buena información. Sí. No se ha ganado el tiempo, Luciana. Te agradezco mucho por la entrevista. Muchísimas gracias por esta invitación. Les felicito por la promoción que hacen de la bicicleta. Espero tenerte para analizar otras coyunturas de responsabilidad social. ¿No? Encantadísimo. Encantadísimo. Muchas gracias. Te agradezco mucho a ti. Ha sido Luciana Puente, directora de Envici Alcor. Ya regresamos.